Creo que no es posible de vivir así y de estar conmigo tú conmigo partí de ir a ir es verdad una fórdía pero esta es mi vida mira mis ojos un poco de fantasía mi melancolía no need to cry and cry no need to cry no need to cry no need to cry it's a wonderful wonderful life no need to cry it's a wonderful wonderful life it's a wonderful life creo que no es posible de vivir así la vida no need to cry 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 ¡Suscríbete al canal!